¡Rivera! ¡Perú! Soy Kelin, estudiante de administración y concurso en el Miss Perú Unión. En el 2019 es... ¡Kelin Rivera! Perú también en diversos artámenes. Uno de ellos fue el World Miss University el año pasado, en el cual traje la corona al Perú. El Miss Perú es una plataforma en el cual empodera a la mujer peruana. Y como mujer, pues es increíble poder representar a todos los peruanos. Perú y Egipto, por lo tanto, es un país que genera la cambia que quieren ver en nuestro país. Perú es como 23 de los 29 de los peruanos que existen en el mundo. Esto hace mi país rígido en Perú, en la región y en la región. Perú y Egipto both share a vasta historia de ancianos civilizaciones y cómo se generan a los peruanos que prefieren la cultura y el ambiente. Pero sí, para mí es un honor y me da mucho gusto que el Perú sea una vitrina y la gente pueda ver de todo lo que se puede lograr. Por eso es un compromiso no solo de mí, como Kelynn Rivera, también de la organización, sino también de todos los peruanos, para que se escuche de que el Perú es un país unido, un país que construye tanto con los mensajes que se pueda dar, no dar las críticas negativas, sino las constructivas. Así que, qué felicidad de que el Perú se esté escuchando. El secreto, creo yo, es ese compromiso que tengo por mi país por servir y por dar lo mejor de mí, seguir creciendo, aprendiendo, escuchando también, para formar una mejor versión de mí misma en servicio de Perú, que es lo que más se necesita, ¿no? Tener gente que quiera ayudar, que quiera conectar con más personas para construir algo bueno por el país. Ahora yo estoy representando a los peruanos, así que no voy a bajar la guardia para nada, me voy a preparar muchísimo y esperamos traer la corona del Miss Universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!